Personalmente, que es el miedo que tienen al cabildo que se va a realizar este mes. De esta manera, el ministro de Obras Públicas calificó la denuncia en contra del hijo del presidente Luis Arce por parte de Evo Morales. Vemos nosotros la desesperación de algunos exfuncionarios, porque ahí hemos visto a exministros, exalcaldes, exdiputados, obviamente que no están sabiendo sostener estas acusaciones. La autoridad dio a conocer que esta denuncia busca afectar el cabildo que está convocado por las organizaciones sociales para este próximo 17 de octubre en el puente distribuidor de la ciudad del Alto.